Esta es una historia muy interesante de Sherry Sheddar. Mi interés. Furibundo entra en la cocina y toma de la limonada que está en el jarrón. Siente que un fuego en su interior aumenta cada bocanada de aire que da, y a la vez como un estúpido por haberse dejado llevar por las palabras pérfidas de Susana, la esclava que había llegado a su hogar fingiendo buenas intenciones. Pero lo que realmente había estado haciendo la sirvienta era nublar su razón. Tejer mientras entre su mujer y él, hasta el punto de haber permitido que ella se alejara de su vida, realmente había sido muy estúpido. Siente que la cabeza le empieza a dar vueltas, o es su entorno el que se mueve, porque se está poniendo todo borroso. Pestañea un par de veces para aclarar su visión. Escucha unos pasos a su espalda e intenta girarse para ver quién es cuando siente un topetazo seco en la cabeza, que le hace caer y le deja casi inconsciente. Le parece ver lucecitas al chocar contra el suelo. No responde con agilidad. Es más bien torpe y lento. Otro golpe en las costillas. Y un bramido de dolor sale de su garganta. Un impacto más en su costado y se encoge por el daño infrigido. Siente que le falta el aliento y un hormigueo a invadir su cuerpo. Levanta la vista y finalmente ve la figura de la persona que le está agrediendo. De ropas oscuras cubierta de pies a cabeza, pero percibe claramente esos iris que desprende odio. Cierra los ojos un segundo para tomar aire. Puede que finalmente haya llegado a su fin, pero la imagen que viene a su mente es de su esposa Candice, Granchester. Flashback. Seis meses antes. Zul López llega junto a su amiga Elisa Ligan a la colonia de... ...Georgia. La última vez y decimotercera creada por los británicos en 1724. Ya en su nueva residencia decidieron contratar esclavos para que se encargaran de limpiar cocinar y hacer las demás cosas. Nani era una mulata. Nani era una mulata. Mulata, belleza, mi cielo, te quiero, mi vida, mi vida, mi vida, mujer. Procediente de una familia de esclavos de África. Tiene muy buenas recomendaciones y también lleva consigo a una mestiza de cabellos castaños claros, casi rubios ojos color pardos y a veces miel y de vez en cuando verdes. Eso quiere decir que son de limón. Pero saben a tamarindo. Susana. Había sido producto de una violación. Algo muy común en esos tiempos. Los siervos eran sometidos, maltratados e incluso utilizados por sus amos. Y no había voz que lo defendiera. La señora de la casa, llevada por el odio y sed de venganza, la acusó a su madre de haberle robado y fue colgada en la horca. De esa manera se aseguraba que esa bastarde saliera de su casa y nunca más le fuesen a relacionar con ellos. Así fue como la pequeña Susa había crecido juntos a esclavos y uno más, aprendiendo el oficio junto a su madrastra Nani. Pero en la chica había algo que le pedía a gritos rebelarse. No era sumisa ni mucho menos obediente detrás de su cara angelical. Se esconde una perversa, la cual desea ser una más de esos ricos ingleses. Que le sirvan a ella y no servir vestida de seda y no de lino. Cuando llegó a casa de los Ligan, no se esforzaba en lo más mínimo a entender las atenciones de su ama Elisa, quien la terminaba gritando por su dejadez. Incluso la recibió la golpiza por haber estropeado su vestido muselina rojo, el cual pensaba usar para recibir el nuevo comandante de la ciudad. La casa se había preparado con mejor de lo mejor, pues los esposos Granchesser recibían un banquete en su honor. Cuando Susa lo vio llegar, quedó encandilada con el hombre de cabellos castaños y mirada azul. Susa recibió la capa de él y su señora nunca antes se había visto tan sumisa y trabajadora como ese día. Y desde entonces siempre buscaba ir con su ama a la residencia de los Granchesser porque deseaba estar cerca de él. Pues Terrence era muy amable y la sonrisa que le dedicaba parecía exclusiva para ella y casi angelical. La señora de la casa también es gentil con ella. A Susa le parece tan insulsa y tan bella que le tiene un odio gratuito por más que le sonría y le trate normal. Sul convenció a Elisa que le dejara a su esclava para ayudar en la residencia de los Granchester. En parte porque Candice no tiene tiempo ni fuerzas para dedicarse a esta tarea de buscar personal y porque su amiga odiaba a su esclava. Susa daba brinco de felicidad por ser trasladada. Cada vez que el comandante llegaba a la casa, la joven siempre estaba en la puerta pendiente de él para ofrecerse incluso a lavarle los pies. Oportunidad que aprovechaba para ser agradecida, pues en la otra casa la maltrataban por ser tan torpe. Por no leer ni comportarse en la mesa. Vamos a lo que deseaba era dar lástima. Terrence Granchester lamentaba la situación de ella como la de muchos otros que se encontraban en igual situación. Pero Granchester a veces tenía un gran corazón y ayudaba a la gente que más necesitaba. Había una de las chicas que era empleada que se llamaba Sophie Cruz, nuestra amiga especial. Y Sophie Cruz, ella hacía sus trabajos muy bien. Te, te, Terry, yo donde, donde tengo que limpiar el piso, el piso, Terry, yo te, 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 te quiero, Terry. Pequeña pecosa, le decía Terrence a Sophie Cruz, nuestra amiga especial. Mira, tú no te preocupes por trabajar. Ve y cómprate una casa y sé feliz. Y le dio todas las comodidades a Sophie Cruz. ¡Dios mío! Terrence Granchester lamentaba la situación de ella como la de muchos otros que se encontraban en igual situación. La única afortunada fue Sophie Cruz. Tanto él como su esposa buscaban la manera de poder mejorar el estado de los esclavos para consolarla, le sonríe y posa su mano en el hombro. Pero, no te preocupes, si quieres te puedo enseñar a comportarte como una verdadera dama, le había dicho. Para satisfacer esa necesidad que ve en ella, la susa estaba que daba salto de alegría. Y más aún cuando la convidaban a sentarse en la mesa con ellos, enamorada de él, decidió hacer algo más. Fue en busca de su amigo Big Sam, para que le hiciera un manjurje con el cual pudiese obtener todo el interés de él, comandante Granchester. Y que no deje de pensarla. Que deseche a su esposa y sea la única mujer en su vida. Big Sam tomó una raíz especial entraña de una serpiente y sangre de susa para preparar un brebaje. Su aspecto era verdoso y pastoso a medida que pasaba más tiempo hirviéndolo. Solo tenía que dárselo para que el comandante Granchester cayera completamente rendido bajo los encantos de la sirvienta. Lo untó en la carne también en la crema. Su sabor era un poco amargo. Pero ello lo achacó a que la señora de la casa había decidido ayudar a cocinar. Y que seguramente no se le daba bien. Bien, qué pena que Candice Granchester en ese momento estuviese con el párruco y no pudo defenderse. Su marido sabía que ella hacía todo por complacerlo. Así que no le quedó más remedio que tragar grueso. ¿Qué si el manjurje hizo efecto? Tal como cada vez que llegaba a su casa. Susa le lavaba los pies. Luego le ofrecía algo de beber. Granchester no solo seguía con la mirada. Sino que también accedía a las insinuaciones que le hacía la joven. Se desmeraba en complacerla y sorprenderla a tal punto que hasta las demás personas del servicio empezaron a darse cuenta. Un día Susa dejó que Terrence la sorprendiera supuestamente en pleno aseo personal. Y cuando se iba a disculpar, ella se acercó hasta él y le tomó la mano para posarla sobre su pecho desnudo. Perdona. No quise interrumpirte. No se preocupe, Sumercet. Si quiere, puede hacer conmigo como le plazca. Perdona, Susa. No volverá a suceder. El compaso apresuroso dejó a la joven encandilada, con ganas de ser amada. Pues en él había una lucha. A veces no entendía de dónde procedía ese interés por la sierva. Será porque extraña a su esposa. Susana, insatisfecha por no haber conseguido su objetivo, empezó a meter cizaña entre ellos por las mañanas. Mientras veía como en el jardín Terrence intentaba con la espada, los puños y pesas. Le llevaba el desayuno a la cama a su patrona y la convencía de que se quedará ahí todo el tiempo que necesitase, ya que se le vea cansada y de muy pocos alimentos lograba tolerar. Después se iba con su señor y le daba al pecado. Un recado que su señora esposa deseaba no ser molestada y cosas así por el estilo. Él la rodeó con su brazo y fueron al comedor. Y la sierva se atrevió a sentarse en el sitio de la señora de la casa. Terrence le explicaba cómo coger cada cubierto. La forma correcta de tomar el té. Así como la iguana tomaba café a la hora del té. Y por supuesto había deslizado sus dedos en la lacia cabellera para explicarle cómo se hace un recogido las damas cuando la susa aprovechó para mirarlo con sensualidad e invitarlo a que la bese. Pero él al no moverse, él lo terminó haciendo ella. Para el comandante fue un beso extraño. La vio desconocidos. Pasó sus nudillos por la mejilla y le pidió perdón antes de dejarla sola. Susana muy, muy molesta pensó en la pócima que no estaba surtiendo efecto o al menos no como pensaba. Ya debería de haber repudiado a esa mujer y haberla hecho a ella la señora de la casa. Estaba segura que tiene su total interés pero no se atreve a tocarla como mujer. Eso le frustra pero porque ya lo había visto sin camisa limpiándose el sudor después de entrenar. Y sabe que tiene un torso más que apetecible. ¿Comestible? Lo deseaba con desespero. El día que le regaló un hermoso vestido hasta su candy se sorprendió. Pero Susana le dijo que estaba muy agradecida por todas las atenciones que tenía con ella. Ya que con la señorita Elisa había sufrido mucho y la rubia sabía perfectamente cuán cruel puede llegar a ser su prima cuando le coge manía a los esclavos. Ya no tienes que preocuparte, Susana. Aquí nadie te pondrá una mano encima. Y si alguien osa lastimarte te aseguro que mi marido y yo te defenderemos. Con esas palabras la señora le había dado pie para que la sirvienta se sintiera poderosa y dispusiera de todo en la casa como le diera en gana. Y no satisfecha solo con eso también le hacía ver a Terrence que su esposa lo tenía muy descuidado. No solo la casa sino como mujer también. Y muy sensualmente se acercaba ofreciéndose pero él nunca le volvió a poner una mano. Sentía que ya le quedaba muy poco para alcanzar su felicidad. Que podía rozarla con sus dedos y se estiraba un poco más. Fue con Big Sam a consultarle porque le había hecho un meljurje mediocre. Él le dijo que la persona ya había encontrado el verdadero amor y muy difícilmente la pócima podría hacer efecto a su totalidad que debía separarlos para que ese vínculo se rompiera y el hombre fuera todo sucio. Cuando llegó a la casa de su mente seguía maquinando qué podía hacer para separarlos. Cuando se dio cuenta de que Zul estaba con su amiga Elisa visitando a su prima pensaba pasar de largo sin prestarle mucha atención hasta que esas palabras la hicieron pararse en seco. Es verdad lo que dices Candy. Así como lo oyes Zul, estoy embarazada. No me lo puedo creer. ¿Me lo dices a mí? Todavía no puedo asimilar la noticia. Felicidades es prima. Me alegro por ti. De seguro Terry está que salta de alegría. Aún no se lo he dicho. Ay prima. O se lo dices tú o se lo digo yo. Elisa en eso. Eso lo voy a hacer yo. Pero será una gran sorpresa. Así que te pido discreción. Adi también Zul. Bueno. No prometo mucho. Espero que al menos nos dejes estar presentes. Como una fiel desgracia de Susa. Se encerró en su habitación y maquinó el siguiente paso. Le diría a Big Sam que entrara en el cuarto de las caballerizas con la señora. Que buscase cualquier excusa para quitarse la ropa y que ella llegaría con el comandante para que los encontraran en una situación comprometedora. Pero si hacía eso Granchester podía tomarla contra su aliado. Pero ya vería después la forma de salvarlo. Qué pérfida. Qué malvada puede llegar a ser con tal de conseguir lo que quiere. A la hora de la cena le informó a su señor que la señora le decía que estaba tan cansada que no bajara para acompañarlo en la mesa. Y que ella había dicho que su marido había llegado tan molesto que dijo que no cenaría. O que no quería ver a nadie. Candice pensó que el trabajo en la comandancia lo estaba agotando. Pero me temo señor. ¿Qué sucede Susa? Verá su merced. Es que hoy vi a la señora salir del cuarto que está en las caballerizas junto con otro hombre. ¿Cómo dices? Señor creo que estuvieron haciendo cosas. ¿Por qué? ¿Qué viste Susa? Por favor no me tenga por una charlatana. A su sierva. Pero vi claramente como el hombre se cerraba los pantalones y llevaba la camisa abierta. Poseído por la ira fue hasta la puerta de la habitación de su santa esposa. Y de una sola patada la abrió sobresaltándola por el estruendo y la acusó de infiel. Y le exigió que abandonara la casa en ese mismo instante. ¿Por qué me acusas de algo que no he hecho? Por favor tranquilízate. Esto no nos hará bien. Eres muy buena fingiendo dignidad. ¿Ahora te preocupa tu seguridad? Tonto me preocupa porque estoy embarazada. Y no pretendas hacerme creer que ese bastardo es mi hijo. ¿Cómo te atreves a decirme eso? ¿Por quién me estás tomando, Terrence Granchester? Por supuesto que es hijo tuyo. ¿De quién sino? Tal vez el hombre con el que te encuentras en las caballerizas. Como dices, ¿qué hombre? Susa te aviso salir de ahí con otro hombre. Eres una cualquiera. Por favor, desaparece de mi vista. Pero ¿cómo le puedes creer a ella y no a mí que soy tu esposa? Porque ella no tiene razones para hacerlo. ¿Y yo sí? ¿Acaso has olvidado quién soy? Mejor dicho, ahora sé muy bien quién eres. Me has tenido engañado todo este tiempo, pero ya no más. Vete. Vete de una vez. Con el rostro bañado en lágrimas, dejaría su residencia. Se refugiaría con su prima Elisa antes de llegar a la puerta. Vio a su sirvienta y le reclamó. ¿Cómo pudo decirle semejante mentira a su marido? La sonrisa pérfida que vio en el rostro de la sierva la encendió más en cólera y le dio una bofetada. Acto que Terrence lo vio y se acercó hasta ellas para evitar una pelea. No se te ocurra ponerle una mano encima. ¿La defiendes a ella y no a mí, que soy tu esposa? Eres tú quien le ha puesto la mano encima. ¿Por qué te ha engañado y está haciendo esto para separarnos? Eso lo has hecho tú al acostarte con otro hombre. Indignada, la rubia le dio una bofetada con todas sus fuerzas. A Terry se dejó. Se alejó de ese lugar. Estaba dolida por todo lo que estaba pasando. Susa. Susana no se quedaría atrás. También hizo uso de sus artes y derramó un par de lágrimas de cocodrilo. Se fingió maltratada e incluso le dijo al señor que ella le había amenazado. No te preocupes, Susa. Quédate amilado siempre y nadie te hará nada. Palmaditas de felicidad. No solo había logrado quitarse a la señora del medio. También ahora disponía de toda esa ropa lujosa. El señor dijo que se decidirá de todo y que si veía algo que le gustase, se lo quedara. Ahora sí, Susa vestía. Se comportaba y demandaba las cosas como dueña de la casa. Grantchester no opinó nada, pues sus pensamientos estaban ocupados en algo más doloroso. Al día siguiente, le pidió que le permitiese acompañarle en el acto público que se llevaría a cabo. Él lo permitió y para muchos fue una gran sorpresa que una vez que la hermosa rubia de ojos de esmeralda no fuera la que estuviera al lado del comandante, sino una mestiza castaña de ojos claros. Cuando Elisa y Azul los vieron en la tarima a la sirvienta con las ropas de Candice, inmediatamente se dedicaron a una mirada de sorpresa y luego dirigieron sus ojos a su amiga rubia, quien casi se le detiene el corazón al verlos juntos. Sentía que esa mujer le había robado a su marido sin ánimo de seguir presenciando eso y sentirse humillada. Se alejó de la plaza. Su prima quiso detenerla, pero la risa de un negro le llamó la atención. Por lo visto, esa Susana consiguió lo que tanto quería. ¿Qué estás diciendo? Nada, señorita, nada. No he dicho nada. Oh, claro que sí. Ahora mismo vas a decirme qué es lo que ha hecho Susana y qué es lo que deseaba conseguir. No sé. ¿De qué me está hablando, señorita? Habla ahora mismo o doy unos gritos para que el comandante te detenga y te dé tantos azotes que hasta se te caerá la piel. No, por favor, no haga eso. Está bien, se lo diré. Así fue como Big Sam por bocasas había sido sorprendido y ellas consiguieron toda la verdad. Sorprendidas fueron hasta la residencia de los Ligan para explicarles a la rubia lo que había pasado, pero ella había dejado una nota diciendo que se marchaba nuevamente para Europa. Desesperadas llegaron a la conclusión que solo Granchiser podría detenerla y hacerla volver. Fueron, pues, a la casa del comandante y lo esperaron para poder hablar. Cuando ese se presentó, le pidieron con toda la amabilidad del mundo que les permitiese poder tener una conversación privada. No le quedó más remedio a Susa que dejarlos a solas en el despacho. Pero esta que no es tonta se agazapó. A un lado, en el intento de escuchar al darse cuenta que había sido descubierta, se fue a la cocina, presa del pánico y de la rabia. Cuando de repente escucha a unos pasos acercarse, con manos temblorosas se sujeta a la mesa, temiendo quién puede ser. Big Sam. Su Susana. No sabía que estabas en la casa. ¿Se puede saber qué se te ofrece? Yo solo vine a felicitarte. Te veías muy elegante en la plaza, como si de verdad... Como una dama. Es que soy una dama. Les petó más que molesta. Le quería ver la cara de tonta, pues no le había dicho la verdad. La verdad era razón de su visita. Un destello de maldad se ilumbraba fugazmente al ver la cara. Cerca de su diestra el cuchillo. Ya que estás aquí, ¿te quieres quedar a cenar? Mientras tanto, Terren se daba cuenta de lo estúpido que había sido todo ese tiempo y escuchó cada palabra de sus amigas. El origen desusa su comportamiento, las cosas que había hecho con la ayuda de Big Sam y su esposa se había dedicado a labores humanitarias con la cura de la ciudad, que podía perfectamente interrogarlo y que él diría la verdad porque los sacerdotes no mienten. Y por último, las intenciones de Candice por abandonar el país y que debía ir tras ella, el bebé que espera en su verdadero hijo. Decidió ir tras su esposa y antes de llegar a la puerta, una voz lo detiene. ¿A dónde vas, Terren? Lo siento, Susana. Pero voy por mi esposa. Espérate, Terren, por favor. Espera. Pero el hombre no le hizo caso alguno. Se sujeta de la hoja de la puerta y, como ve, el comandante que ama se aleja de ella. Llena de rabia araña la madera y se gira al oír los pasos de Elisa y Azul. Señoritas, la cena está lista en cinco minutos y gusanos se les pueden pasar al comedor. Nosotras nos vamos a quedar a... Dice, el señor Granchester volverá pronto. Pueden esperar aquí sin ningún problema. Por favor, permítame demostrarles cuán buena anfitriona me ha enseñado a ser. Por la mirada que les dedicó, la piel se les erizó y no fueron capaces de decir no. Se dirigieron a la mesa y tomaron asiento esperando que pareciera de un momento a otro con la comida. El nudo en su garganta no le seguiría, pues pudiesen pasar bocado alguno. Curiosamente, la carne tenía buena pinta y nada parecía fuera de lo normal. Y el vino que había elegido Susana era muy bueno. Y ya sea por los nervios o la sed Azul y Elisa, habían bebido más de la cuenta. ¿Qué les parece la comida? Está muy bien. Debo felicitarte, Susa. Al menos en eso has mejorado. Cuando estabas a mi servicio bajabas mucho, dejabas mucho que desear. Ya ves, querida Elisa, con cariño y buenas atenciones lo que se logra. ¿Te gusta la carne, Azul? Veo que la disfrutas mucho. Sí, está muy buena. Casi no dudo que lo hayas hecho tú. Tienes razón. No lo hice yo. Para eso está el servicio y por lo visto tiene buen sabor cuanto más charlatanes son. ¿Qué quiere decir? Que la carne del viejo cascarrabia de Vic San ha servido para hacerles un buen chuletón. Es lo que les pasa a las personas que se atreven a traicionarme. Que las mujeres abren sus ojos como platos, sueltan los cubiertos, escupen el bocado en sus bocas y beben vino para borrar su sabor. ¿Pensaban que era una cena simple y nada más? Esto no se quedará así. Estás loca, Susa. Muy loca. Sí, 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 puede que así sea. Pero no es un delito querer superarse. Yo también merezco ser tratada como reina. Y haré lo que sea para obtenerlo todo. Incluso quitarme de en medio aquello que me molesta y me estorba. Su mirada afirmaba su amenaza. Las mujeres dejaron el salón llena de pánico. En esa esclava le daba miedo. Esta loca les había dado de comer carne humana. Pero su venganza aún no estaba consumada. Terence Granchester no encontró a su mujer por más que buscó y pronto... Preguntó y nadie le supo las razones hasta que un cochero iba llegando y le dijo que había llevado a una persona con esas señas al puerto y que había partido rumbo a Europa. Él sabía que solo había un lugar donde ella podía dirigirse a la casa de sus padres. Por lo tanto, haría también el viaje de regreso a casa. Furibundo entra en la cocina y bebe de la limonada que está en el jarrón. Siente que un fuego en su interior aumenta a cada bocanada de aire que da. Y a la vez como un estúpido por haberse dejado llevar por las palabras perfidas de Susana. La esclava que había llegado a su hogar fingiendo buenas intenciones. Pero lo que realmente había estado haciendo la sirvienta era nublar su razón. Tejer mientras entre su mujer y él estaban en el punto de haber permitido que ella se alejara de su vida realmente había sido muy estúpido. Siente que la cabeza le empieza a dar vueltas. ¿O es su entorno que se mueve? ¿Por qué se está poniendo todo borroso? Pestañean un par de veces para aclarar su visión. Escucha unos pasos a su espalda e intenta girarse a ver quién es. Cuando siente un tupetazo en la cabeza que le hace caer y deja casi inconsciente, parece, ver lucecitas al chocar contra el suelo. ¡Ay, Dios mío! Su cuerpo no responde con agilidad, es más bien torpe y lento. Otro golpe en las costillas y bramido de dolor sale de su garganta. Un impacto más en su costado que le hace encoger por el daño enflujido. Siente que le falta el aliento y un hormigueo invade su cuerpo. Levanta la vista y finalmente ve la figura de la persona que le está agrediendo de ropa. Su descubierta de pies a cabeza, pero percibe claramente que es Osiris, que desprende voz y yo, cierra los ojos en segundo para tomar aire y puede que finalmente haya llegado a su fin. Pero la imagen que ve en su mente es su esposa Candice Grantchester, su hijo. Como puede, le da una patada a la persona que le hace tambalear si con dificultad se vuelve a poner en pie y debía luchar por su vida. Su agresor le atacaba con un gran cuchillo y un palo. Terry intentaba bloquear cada golpe para no ser lastimado. Levantó su brazo izquierdo y esquivaba su ataque, pero la hoja afilada le hiere en el costado. Retrocede unos pasos un poco mareado cuando ve que alza la mano donde lleva el madero que le da una patada y éste cae al suelo. Un golpe en la boca del estómago y suelta el cuchillo. Un puñetazo en la cara y el pañuelo que la cubría se suelta dejando al descubierto una melena lacia castaña clara, casi rubia. La ira se apodera del castaño ahora, su único interés en ella es vengarse, hacerle pagar todo el daño. Mientras cae el cuerpo de avanecido boca abajo del suelo, Terry va por el cuchillo. Susana intenta escabullirse, medio adolorida por los golpes, cuando los percibe a los pies del comandante a su lado. Él afría a hoja del arma tras pasar su costado derecho y un dolor indescriptible le estremece. El corte es mayor que una palma, pero el grito despavorido es peor cuando se siente como introduce su mano en el interior de su flanco y estruja las vísceras con la mano libre que hace que se gire y quede boca arriba. Lo toma de los pelos para levantar su rostro. Mientras con su sueño fruncido por la ira, con el hígado en la mano le ordena. Mírame. Susana derrama lágrimas de dolor y su cuerpo empieza a convulsionar. Mírame bien. Se acerca al hígado de su boca y sus narices lo muerde, crudo. La joventa sus últimos alientos antes de ver cómo le escupe sus carnes. Terri se hace a un lado y respira con fuerza. Su cuerpo lo hormiguea. Y la cabeza aún le dan vueltas. Tira el trozo de carne que mantenía en su mano y se presiona en la siel. Poco a poco todo se vuelve oscuro y sin más remedio se desvanece en el suelo. Se dice que tanto Elisa como Susa se volvieron vegetarianas y nunca más se atreverían a pasar por un momento tan aterrador como el que les hizo vivir Susa. Ambas acompañaron el cuerpo de Granchester su rumbo rumbo a Gran Bretaña. Se esmiraron en encontrar. Encontraron con lujo de detalles todo lo que había pasado desde que escucharon a Big Sam, raíz de la suerte de la esclava traidora. Terres Granchester tuvo que luchar y esforzarse porque William Andry le perdonara. Pero con su esposa debía enmendarse, bajarle el cielo y las estrellas, crear un nuevo paraíso donde siempre fuese feliz y nunca más dudar de ella. Y finalmente seis meses después de haber dejado América. Candice Granchester lo perdonó. Y fue en ese momento que el alma de Terry volvió a su cuerpo. Lo supo porque fue un latido muy intenso el que sintió cuando... Sostuvo. A su primogénito en sus brazos. Era un primogénito con un color aguame de las rosadas. Les mando saludos, Cherry Chedar. Muchas gracias por haberlas escuchado. La historia que había creado con mucho cariño para todos ustedes. Que fue un poquito complicada el crearla al principio. Pero luego reuniendo una idea de aquí y otra de allá. Y otra de acuyá. Y finalmente se le dio la forma a la historia. Que muchísimas gracias. Y muchos saludos y abrazos y bendiciones. Les manda Cherry Chedar. Chicos, chicas, azul zafiro, terrifix. Chicas, chicas, el día de hoy. ¿Cómo la ven? Chicas, 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 chicas